Marimari Lamié, Marimari Kompuche Primeramente saludarlos también y felicitarlos por la iniciativa que ustedes han tenido en este sector de Alerce Rescatando las culturas, sabemos que es difícil La cultura está muy, 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 pero por debajo de nuestra cultura Muy difícil de encontrarlo, como es vicino a nosotros Nos pide la gente este tipo de talleres para poder capacitarse en lo que es la comida, la música La danza, la lengua, que es importante rescatarla también Y yo lo sigo motivando a la gente de la comunidad de Carayén Que hemos trabajado en conjunto con Don Miguel Guala en diferentes actividades Y esperamos seguir trabajando con ellos Yo solamente felicitarlos y en lo que pueda, nosotros como municipio estamos abiertos a que ustedes vayan, presenten su iniciativa El director de la IDECO manda sus excusas, pero igual los manda a felicitar por su iniciativa Él nos gusta con asuntos personales, pero nosotros como municipio estamos aquí apoyando Y como le digo, nuevamente las puertas están abiertas para que ustedes puedan acercarse y plantear sus inquietudes Felé 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 Y Perquillac Muchas gracias Invitamos también al presidente de la comunidad indígena riquera Yendo Miguel Guala, por favor, que quiere dirigirse a la presente Buenas tardes, primero de nada a todos Quería agradecerle a todas las personas que han asistido, a las autoridades Por haber hecho posible este curso La comunidad de Macuche-Ligaraya se formó el 30 de junio del 2000 Hemos trabajado poco a poco, estamos saliendo adelante Y este proyecto está hace tiempo, por el rescate de la cultura, de nuestra lengua Ya hemos hecho talleres de, por favorería, de lengua Macuche Ahora se presentó esta oportunidad hacer el taller de gastronomía Se presentó al CENSE Fue un todo un éxito La empresa Treibli Se me va a estar anunciando Fue la ejecutora, también se le agradece La señora Karen La ejecutora La señora Paulina Agradecerle a la persona que nos ayudaba también Porque a la vez Como venía el año nuevo, Puche Quisimos hacer las dos actividades juntas La certificación del curso Y el año nuevo de Mapuche Agradecerle a Por el intermedio de la señorita Blanca A don Al señor Marcelo Utrera Que nos facilitó La comida A don Juan Carlos Troncojo Por el intermedio de la señorita Señora Ana Navarro Que también nos ayudó mucho Al CENSE A la señora A la señora Javiola también Don Rodrigo Paredes A la señora que también se excusó de venir Quería venir A la señora Sara Machán Que es la secretaria Concejal Leopoldo Pineda Porque de hecho Ella me ayudó a gestionar este proyecto Y gracias a eso se pudo realizar Y felicitarlo a todos Que tuve el apoyo Y espero seguir teniendo el apoyo De toda la comunidad Para poder seguir sacando adelante nuestra comunidad Nuestra cultura Que no signifique solo sacar un proyecto Sino que respetar nuestras raíces Y eso es todo Agradecerle muchas gracias Aplausos 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 porque consideró que son nosotros y a la señorita Cárdenas por haber decidido que trabajar y hay aquí en este espacio así que la Junta de Vecinos está disponible tenemos dos espacios, un centro comunitario grande también es un poco más helado así que esto pero está disponible para cualquier cosa así que felicitaciones a todos mis vecinos y vecinos que están aquí bueno, finalmente la comunidad indígena de Carayén y los alumnos y alumnas del curso quieren invitarlos a degustar esta rica muestra gastronómica dice la profesora más que muestra especialmente para hoy día agasajar a los alumnos alumnas, a los invitados a los socios de la comunidad indígena de Carayén y también lo mencionaron a celebrar el año nuevo el año nuevo mapuche que está recientemente empezando gracias a todos los amigos la comunidad indígena de Carayén